que tiene que volver a sacar el boleto, que luego eso, que no te quieren valer el pasaporte, que no te quieren valer el ID el del bajo también lo registraron todo el del bajo también nada no lo querían cosa por cosa casi lo querían como media hora ahí como media hora y siempre es lo mismo siempre una batalladera ¿cuántos problemas nos pasaron ahora? que decíamos que si no era una cosa, era otra ¿de qué te acuerdas tú? porque nos pasaron varias cosas el pasaporte cuando estaba viejo y luego porque estaba nuevo, pero estaba mal una letra el pasaporte y luego también el señor que estaba ahí, vuelta a vuelta en el carro oh, sí, pero sí, pero estaba vueltas, vueltas en el carro y luego, pues entre más vueltas yo pues más, más se mareó y le dicen el mareado del norte el mareado del norte no, y pasan un montón de cosas y esto, no les no les platicamos todo lo que pasa porque a veces pues no tenemos tiempo nosotros este pendejo tiene problemas con todo pero con todo o sea, el tipo es el que tiene los problemas yo he viajado con artistas yo conozco muchos artistas que viajan amigos míos y ninguno ninguno tiene tantos problemas como este pendejo la neta no sé si lo hace por monetizar por hacer argüende alboroto pero la neta quedas como un pendejo güey o sea, eres un problemático te digo yo conozco mucha gente artistas que viajan bandas que viajan y te lo juro que ninguno tiene que abrir el hocico tanto como tú cabrón la neta que se fue el avión que te dejó el avión que te cambiaron el vuelo no mames cabrón o sea, o tienes muy mala suerte cabrón o eres un pinche problemático la neta y luego aplaudes como si fueras foca cabrón o sea, siempre ese aplaudidito de foca cuando ya no tienes que decir la neta estás bien pero bien pendejo güey o sea, ya la neta caes mal caes mal con tanta pinche mamada estás cagando y ¿sabes qué? menos gente te está viendo cabrón menos gente te está apoyando güey porque la verdad eres odioso y eres un pendejo problemático güey no mames